Todos los momentos que incluso los que no entendemos son por algo y tienen un motivo, tienen una razón. Todos los momentos que nos causan dolor nos llevan hacia un momento, hacia muchos momentos, de mucha mayor felicidad. Todos los momentos que tuve que vivir fueron necesarios porque hasta aquí nos da con Dios. Las lágrimas se secan como luz del sol y brinda la emoción sentirte cerca cuando tengo amor para espaldar esta fina sensación que quiere dar mi sueño. Las lágrimas se secan como luz del sol para espaldar esta fina sensación que quiere dar mi sueño. Las lágrimas se secan como luz del sol para espaldar esta fina sensación que quiere dar mi sueño. Las lágrimas se secan como luz del sol para espaldar esta fina sensación que quiere dar mi sueño. Los almas se secan con la luz del sol, si me tumba la emoción, decidí crecer, mirándote el balón, a las pantalas tan fría sensación, que quieren dar mis sueños. Son las vidas del sol, la bajo tu amor, que al vida es mi sueño. Son las vidas del sol, la bajo tu amor, que al vida es mi sueño. Son las vidas del sol, la bajo tu amor, que al vida es mi sueño. Son las vidas del sol. Son las vidas del sol. Son las vidas del sol, la bajo tu amor, que al vida es mi sueño. No, 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 no No, 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 no No, no, no